El más importante de la región de Coquimbo, véalo en VNoticias, un informativo local con periodismo serio, responsable y comprometido con la verdad. Hola, ¿cómo están? Comenzamos nuestra jornada informativa hoy, viernes 24 de septiembre. Vamos a empezar con el balance diario de COVID-19, que el día de hoy registra 28 casos nuevos, pero no se asuste, aumentaron también la cantidad de PCR realizados y que fueron cerca de 2.119. Es por eso que hay más casos, pero la positividad sigue en 1% y esperamos que se mantenga así y no suba. Bueno, revisamos entonces, comenzamos con la revisión de las gráficas que nos acompañan para ver cuántos casos hay, cuántos con síntomas, cuántos confirmados acumulados. Por ejemplo, en la jornada del día de hoy se muestran 48.646, mientras que lamentablemente los fallecidos totales son 1.025. Los casos confirmados o recuperados son 47.450 y los casos confirmados por antígeno 534. Lo que no cambia son los casos con sospecha de reinfección que se mantienen en 29. Seguimos con la revisión porque hay casos asintomáticos, hay casos con síntomas, todo lo vemos en la siguiente gráfica. De estos 28 casos nuevos, 18 presentaron síntomas y 10 resultaron asintomáticos. Los casos nuevos reportados por laboratorio son 0, mientras que los confirmados por antígeno en esta jornada son 4. 105 activos confirmados, aumentado pero muy leve y la tasa de incidencia de activos es 12.6. Revisamos la siguiente gráfica ahora que nos muestra cuántos pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos hospitalizados por COVID-19. Revisamos entonces esta información porque hay 12 pacientes en la región de Coquimbo que presentan COVID-19 y están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos siendo el 2,95% a nivel regional. Si nos vamos al total nacional son 407, el 100% sigue en baja. Los pacientes que necesitan ventilación mecánica son 309, el 75,92% y quienes no necesitan de esta ayuda artificial son 98 pacientes, 24,08 de este total de 407 a nivel nacional. Ahora revisamos los exámenes PCR informados según laboratorios por región en las últimas 24 horas. Como les comentaba en un principio han aumentado la cantidad de testeos 2.119 fueron los que se informaron en las últimas 24 horas y se registraron 24 casos positivos. Los otros 4 lo vamos a revisar en un segundo más con la planilla de los antígenos. Pero como les decía la positividad se mantiene en un por ciento al igual que la última semana y a nivel nacional se realizaron 64.691 exámenes PCR y hay un total de 764 casos positivos. Esta es la gráfica de antígenos porque les han informado hasta el 22 de septiembre 155 exámenes de antígenos los cuales hoy registran 4 casos positivos para llegar al 28 que es la totalidad de casos en nuestra región. Nos queda revisar las residencias sanitarias que se mantienen en 3 residencias habilitadas con 226 camas totales y hay hasta el momento 114 usuarios en residencia. Hay un total de 67 camas disponibles y la ocupación de residencias sanitarias está al 58%. Esto ha logrado bajar porque en las últimas jornadas veíamos cerca del 80% pero también hay que tener en cuenta que son menos residencias de lo que estábamos acostumbrados. Han bajado también las residencias a nivel país. Hay 104, 8.733 camas totales, 4.078 usuarios en residencias y 2.982 camas disponibles lo que muestra una ocupación nacional de un 55% de ocupación. Vamos a ver el desglose por comuna de lo que es el balance COVID del día de hoy de estos 28 casos. 135 casos activos se registran en esta información regional. Las residencias también tienen un cambio al 62% de ocupación pero es más o menos lo mismo. Los detalles de los casos nuevos por común es el siguiente. 6 se registraron en La Serena, 10 en Coquimbo, 1 procede de Andacoyo, 2 desde Paiguano, 1 de Vicuña y 5 en Ovalle. Son los casos del día de hoy. No se confunda, el día de ayer fue la misma cantidad de casos, no es que esté malo, es la misma cantidad de casos pero en el desglose usted puede ver la diferencia entre la jornada de ayer y la jornada de hoy. Estas son las informaciones en cuanto a COVID-19 se refieren los casos activos, ya lo mencionábamos. 135, 34 en La Serena, 51 en Coquimbo. Es la comuna que tiene más casos activos en la región en estas últimas jornadas. Andacoyo presenta 2, Leyera 1, Paiguano que se mantuvo muchos días con 0 casos positivos y 0 casos activos. Ahora presenta 4, Vicuña y Apel 1, Canele Los Vilos 0 casos activos, Salamanca 5, Ovalle vuelve a subir con 21 casos activos. Con Barbalá 10, ojo, con Barbalá es una comuna más pequeña y tiene 10 casos activos. Montepatria 2 y Río Hurtado y Punitaki se mantienen con 0, creo que son las dos comunas que por más tiempo se han mantenido con 0 casos activos en los últimos días. Ahora sí vamos a cambiar de tema. Hablábamos de COVID-19, un tema preocupante a nivel mundial, pero otro tema preocupante a nivel mundial y lo hemos destacado en nuestras informaciones es la sequía, la escasez hídrica que afecta a todo el mundo, específicamente a nuestra región dentro del país. Hay muchas medidas, muchas propuestas. Veíamos hace algunos días la propuesta que le hacía el delegado presidencial. Esta vez nos vamos con la gobernadora regional, Cris Naranjo, que se reunió con parte de Aguas del Valle para mezclar propuestas, conversar y ver qué es lo que se puede hacer para enfrentar esta crisis hídrica. Sobre todo, si el próximo año está igual de escasa la lluvia como estuvo este presente 2021, tendremos que empezar a dosificar. Lo vemos en la siguiente nota. Sabemos que la falta de agua en localidades rurales hoy día está siendo un tema. A mí me llaman las comunidades y es uno de los temas que he podido conversar con Aguas del Valle hoy día para que también ellos se hagan partícipes de estas propuestas en esta línea y puedan establecer algunos mecanismos también de poder implementarles a ellos agua directamente. Sabemos que hoy en día en algunas localidades se llega a los 50 metros cúbicos por persona. Sin embargo, en la ley se ha propuesto 100 metros cúbicos por persona. Nos estamos dando abasto en este momento y es un tema importante que nosotros debemos trabajar. En sí, el gobierno regional está trabajando en un plan regional de manejo hídrico en este momento que nosotros le estamos considerando toda la alternativa para poder fortalecer el desarrollo hídrico también y tener el suministro de agua garantizado. Y para ello hay varias metodologías y todos los actores involucrados son necesarios para construir juntos un plan más fortalecido en esta área. Efectivamente tuvimos una muy buena reunión con la gobernadora. Les pusimos el panorama general de la situación hídrica de la región, cómo se vislumbra el escenario para el próximo tiempo, particularmente para el próximo año diría yo. La situación de precipitación está absolutamente deprimida. No tuvimos agua lluvia y tampoco tuvimos nieve, digamos. Por lo tanto, en caso de que esta situación se permanezca en el tiempo, nos vamos a encontrar en una situación muy compleja. Independientemente de eso, obviamente nosotros seguimos con una serie de obras y de acciones para poder ir haciendo frente a este escenario hídrico adverso que tenemos. Pero si la situación de precipitaciones se pone muy adversa, como ha venido ocurriendo hasta ahora, y el próximo año no tenemos lluvia suficiente, El escenario del consumo humano podría verse afectado y para eso nosotros estamos trabajando fuertemente y con todos nuestros recursos técnicos para poder evitar, obviamente, situaciones de racionamiento en el futuro. Vamos con una buena noticia para el sector silvogropecuario, bendigo, porque anunciaron una entrega de 4.400 millones de pesos para ir en su ayuda, mejora de tecnologías y además una instalación de geomembranas. Esto para purificar el agua y así los recursos sean bien utilizados. Vamos a ver de qué se trata en la siguiente nota. Así es, bueno, hemos estado trabajando ya hace más de un año con los consejeros regionales precisamente para poder destinar el 5% de emergencia dedicado a lo que es la sequía. Hoy se está dando frutos, hoy estamos en la entrega de geomembranas aquí en Río Hurtado, pero además ya estamos depositando también recursos a los municipios para que puedan comprar comida para ganados, horas máquinas también, que puedan ayudar en algunas profundizaciones de pozo. No ha ido bastante bien golpeando las puertas allá en Santiago y hemos logrado apalancar nuevos recursos, nuevos recursos para emergencia. Recordemos que estos son recursos de emergencia y la emergencia generalmente lo que piden son geomembranas, tuberías, estanques para embalsar el agua. Bien, y por lo mismo nos vienen muy bien estos recursos para poder llegar a más partes de la región. Estamos hablando aproximadamente de más de 4.475 millones de pesos que va a tener la región de Coquimbo para atender la emergencia. Obviamente nosotros seguimos trabajando con nuestros instrumentos de infraestructura en temas de riego permanentemente a través del INDAP y la Comisión Nacional de Riego. Por lo tanto, ha sido una de las regiones que ha recibido una mayor cantidad de beneficios. Esperamos que estas gestiones que hemos realizado con el delegado presidencial, con los CORE, que también estamos trabajando en conjunto, y con las organizaciones de agua, poder ir nuevamente a solicitar nuevos recursos para que la emergencia no para, sino que va a continuar. Pero nosotros también queremos ver de qué manera, a través de nuestras instituciones, podemos aportar y apoyar a la pequeña agricultura familiar campesina, a los medianos y también a los grandes agricultores que tenemos en la región, porque esto lo afecta a todos. Nos espera un futuro bastante complicado, así que qué mejor que estos recursos que nosotros como CORE igual aportamos sean bien invertidos, que los reciban los pequeños regantes, que se vayan dando soluciones a los campesinos, y hoy día queda de manifiesto que eso ya está aquí. Que los campesinos sepan que pueden contar con todo el cuerpo colegiado en apoyo financiero, si es necesario para una pronta entrega nuevamente, como lo habían manifestado. Pero hoy día, principalmente, hay que asegurar el agua para la bebida humana, los animales, y también, por supuesto, la parte productiva, que son los árboles productivos y también las hortalizas. La crisis es tan grande que nos va a costar, digamos, llegar con agua a la última parte del río. Pero por eso es que es importante esto, ya que asegurando con la geomembrana, las pérdidas de filtración, poder llegar a todos los APR, principalmente la de tabaquero, que, en general, cuando hay poca agua, no llega. Y tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder llegar al último sector. Así que, en ese sentido, yo estoy agradecido con todas las autoridades, encargados presidenciales, el CDM de Agricultura, el encargado de la CNR, y los CORE, que nos han apoyado, digamos, con fondos para poder ejecutar esta adquisición de geomembranas. Y, además, la municipalidad, que se supone que a futuro vamos a estar trabajando con ellas en conjunto para poder desarrollar medidas para ir apaleando la sequía, que es bastante difícil. Nos vamos hasta Coquismo, porque en el sector de Villa Dominante se inauguró una nueva plazoleta de juegos. Y con esto también se anuncia que en 15 años de trabajo del programa Quiero Mi Barrio, un programa de recuperación del Ministerio de Viviendas y Urbanismo, ya se ha beneficiado cerca de 45.000 familias y también se han remodelado 29 sectores en 9 comunas de nuestra región. Vamos a ver esta inauguración y qué es lo que seguirá realizando este programa. Bueno, es un gran momento para la comunidad de Villa Dominante, pero yo creo que también para toda la ciudad de Coquimbo, la Comuna de Coquimbo y para todos nosotros, porque tal como se ha señalado en varias oportunidades, lo señaló el señor alcalde, también esta es una política de Estado. Se celebraron los 15 años de existencia del programa Chile Barrio y eso significa que ha trascendido gobierno. Y, por cierto, es por la importancia que tiene para la vida cotidiana de los barrios, para la vida cotidiana de las personas, de las comunidades. La Villa Dominante es un sector emblemático de nuestra querida comuna, pero que también faltaban espacios para poder que nuestros niños pudieran distenderse también, jugar más con este tema de la pandemia. Así que agradecemos cualquier inversión que venga a dar un golpe duro en apoyo a nuestra comunidad y principalmente a esta vía dominante que hay muchas cosas por hacer. Así que estamos muy contentos y agradecidos y esperamos seguir viniendo a inaugurar cosas positivas para nuestros vecinos. Estamos celebrando como ministerio estos 15 años, desde que está este programa de recuperación de barrio, que es mi barrio, y ayer el ministro hizo la celebración junto al presidente Sertán Piñera en La Moneda, donde fueron aquí tres dirigentes de la región. Y lo que cambia, digamos, es que hemos podido beneficiar a más de un millón y medio de personas a nivel nacional en estos 15 años a través de este programa. Y aquí en la región de Uquimbo son aproximadamente unas 45.000 familias que les mejoró la calidad de vida en temas de mayor espacio público y de mejor calidad. Y hemos podido intervenir en más de 29 barrios. Actualmente estamos trabajando en más de 10 barrios, en 8 comunas también. Y vamos pronto también a iniciar las postulaciones de tres barrios nuevos este año. Así que estamos muy contentos y aquí celebrando. Y no es casualidad que estemos aquí en la vía dominante, en un barrio histórico, donde estamos interviniendo a través del programa. Y ya hemos hecho dos obras de confianza. Hoy ya estamos inaugurando la placita que está aquí atrás. Hemos hecho un acceso universal para la sede, así que estamos muy contentos como ministerio. La verdad es que estamos muy contentos porque no pensábamos en un momento que podíamos ser considerados por el programa. Somos un sector muy antiguo, pero también a la vez, independiente de ser antiguo, hemos sido, como dijo nuestro alcalde, un poco relegados. Entonces el hecho de que hayamos sido favorecidos con este programa ha sido sumamente gratificante. Sabemos que ha sido lento, ha sido un poco burocrático por lo que vivimos, por la pandemia. Pero ya por lo menos vamos avanzando. Ya la burocracia se ha ido quedando atrás, el aforo nos está ayudando. Y nos podemos reunir hoy y convocar con nuestros vecinos para poder tener un lugar de esparcimiento para nuestros niños, que es lo más importante. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero quédese en nuestras pantallas porque volvemos con más información. Centro Médico RADS Estamos cerca de ti. Agenda tu hora en nuestra web. www.rads.cl Para exámenes de resonancia nuclear magnética Escáner multicorte Ecotomografías Radiología digital Electrocardiograma Y laboratorio clínico, entre otras Comunícate al 5123-22831 En RADS Puedes adquirir directamente tu bono ISAPRE o FONASA Centro Médico RADS Más de 12 años comprometidos con la salud Visítanos en Alessandri 748 Corazón del Llano de Coquimbo RADS Centro Médico Adartal Super Mayorista Adartal Super Regalón El amigo fiel de tu despensa Los mejores precios en toda la región Adartal Super Mercado Mayorista Balmacela 4521 Paradero 9 La Serena Lo esperamos en la ciudad de La Serena y de Coquimbo Pero sigo dando buen servicio Super Mayorista Super Inabartal En estas fiestas de fin de año Cielcom no te abandona Ven y encuentra lo mejor en electrónica para el hogar Instrumentos musicales Todo en audio para el automóvil Disfruta de la zona gamer Además contamos con un gran stock de herramientas Todo con las mejores medidas sanitarias que garanticen tu seguridad Búscanos en La Serena en calle O'Higgins 439 Mall Puertas del Mar y en Mall Vivo Coquimbo Cielcom te hace la vida más fácil Ovalle Nos vamos hasta Ovalle Porque les mostramos hace unos días que ya hay instalado más de 45 cámaras de televigilancia Pero no solo eso Ahora la tradicional Alameda está en proceso de remodelación Así que si usted se va a dar una vuelta Va a ver todos estos mejoramientos que se están haciendo A el centro de la ciudad de Ovalle Gracias a una inversión municipal Hoy la Alameda tiene una nueva cara Esta intervención va en la línea de trabajo de la administración comunal Que apunta a la recuperación y remodelación de espacios públicos Para que las familias o vallinas tengan mayores alternativas de recreación A las obras de mejoramiento del espejo de agua se sumó el tramo comprendido entre las calles Socos y Libertad Se trata de un área de 7.920 metros cuadrados Que hoy cuentan con máquinas de ejercicios, juegos infantiles, un área de calistenia y amplios espacios para la diversión Principalmente de los niños También se renovó el mobiliario urbano y se instalaron nuevas luminarias Para dar mayor seguridad a los transeúntes en jornada nocturna Ya hemos iniciado las obras de remodelación en la primera etapa Y hoy día, a dos o tres días de haber hecho la apertura De esta obra de envergadura con recurso ¿Vale? Al beneficio de nuestra comunidad Hemos visto como los niños, padres y madres Llevan a sus hijos a un lugar que tiene un sano esparcimiento Y también nos vamos a preocupar preferentemente de cada una de las acciones que puedan acometer algunas personas que no tienen un buen vivir La empresa constructora Villalobos y Prado Limitada trabajó más de 270 días Jornadas que sirvieron para mejorar el entorno de uno de los paseos públicos más importantes de la comuna Y que cada día es muy concurrido por las familias soballinas Y también por quienes nos visitan Quienes hoy pueden disfrutar de un espacio cómodo, tranquilo y acondicionado Recordemos que esta no es la primera intervención que se realiza en la Alameda de Ovalle Puesto que en el año 2016 el municipio inyectó más de 600 millones de pesos Con lo que se renovó una de las zonas más características y emblemáticas de la comuna Como es el Espejo de Agua La Administración Comunal tiene como propósito renovar todos los espacios de la Alameda Con el fin de cambiar el entorno La próxima intervención se realizaría en la Plaza de la Salud Tramo que se encuentra enfrente del Hospital Antonio Tirado Lanas Es una aspiración sentida y ya posteriormente vamos a desarrollar otro proyecto en el sector de la Alameda Que creemos que va a ser un lugar de desarrollo para todos los soballinos Y en el caso muy especial de entretención para nuestras niñas y nuestros niños Y también mejorar la vialidad urbana en ese sector que ya fue mejorado A estas importantes intervenciones se sumará un trabajo coordinado entre carabineros Y la Oficina de Seguridad Pública Municipal Para que adultos y niños puedan disfrutar de este espacio sin ningún inconveniente Bueno, como veíamos en la nota, más espacios van a comenzar su remodelación Para ver aún más linda a la perla de Limari Vamos nosotros a comenzar con la revisión de los afiches Porque hay algunas actividades, algunas informaciones y algunos datos también Que queremos compartir junto a ustedes Comenzamos con esta revisión de afiches Porque en el mes de octubre se va a estar realizando una encuesta A los jóvenes en rural Tu opinión nos importa Van a estar en Algarrobito y Alto al Sol Realizando una encuesta puerta a puerta Porque quieren tener en conciencia la participación de los más jóvenes Que necesitan, que les gustaría tener en la ciudad En toda la urbe y también en lo rural de la Serena Comenzarán con estos dos sectores Algarrobito y Alto al Sol en el mes de octubre Así que no se asusten si le golpean la puerta Porque estarán realizando esta encuesta puerta a puerta Porque tu opinión nos importa Es el eslogan de la Muni de la Serena Revisamos ahora Esto es un mensaje para todos No mates los polluelos Cuidemos su anidación También es del municipio de la Serena Porque si eres responsable con tu mascota Recuerda que no debes soltarlas en la playa En especial en sectores de dunas y humedales Donde nidifican las aves costeras No te olvides En la Serena ellas también cuentan Entonces siempre andar con tu perrito Con su arnel, con su correa Y estar vigilando todo lo que haga Y todo lo que saque si lo vas a llevar a estos lugares Como humedales o playas Como la Caleta San Pedro O algunos otros sectores de la ciudad Revisamos ahora la siguiente información Porque hay que recordar que este viernes Perdón, este 30 de septiembre Se vence el plazo para pagar los derechos de aseo domiciliario De manera presencial lo puede realizar en la Tesorería Municipal Los carreras número 301 De lunes a viernes de 8 y media a 14 horas Y el valor en 9.593 Lo vemos es el tercer pago Luego tocaría el 30 de noviembre Pero para hacer el tercer pago La fecha límite es este 30 Si tienes alguna duda Puedes enviar un correo A seo-online Arrobalaserena.cl O llamar al 512-2067-73 Así que ahí puedes hacer tus consultas Mientras que en Coquimbo Todos los martes y jueves A las 3 de la tarde Hay un conversatorio En nombre de esta charla De este conversatorio Es Reminiscencias de la Pampilla de Coquimbo Es a través de Google Meet Por lo cual debes pedir tu ID de acceso Y los cupos son limitados Tienes que inscribirte al mail Que aparece abajo de este afiche Y poder participar todos los martes Y todos los jueves a las 15 horas Es una invitación de la Municipalidad de Coquimbo La siguiente información También viene de Coquimbo Porque ya lo hemos dicho Pero queremos recalcar Se cierra septiembre con los adultos mayores Este jueves 30 de septiembre Desde las 10 y media a las 12.30 Se va a estar celebrando Este cierre de septiembre Con los adultos mayores En la Plaza de Armas de Coquimbo Una excelente invitación Para quienes quieran participar Si tienes alguna duda Puedes ingresar a todas las redes sociales De la Municipalidad de Coquimbo Revisamos ahora la siguiente imagen Porque este 27 y 28 de septiembre En la Plaza de Armas Estará viviendo la Expo Turismo en Ovalle Ovalle 2021 En la Plaza de Armas de Ovalle 27 y 28 de septiembre Va a haber tour de operadores Emprendedores Perdón, va a haber tour de operadores Emprendedores Artesanías Manufactura local Viñas y mucho más Para aprender y celebrar El Día Mundial del Turismo Y qué mejor que hacerlo En la Perla de Limarí En este Expo Turismo Ovalle 2021 En la Plaza de Armas de Ovalle Con esto seguimos en esta revisión Porque este sábado 25 de septiembre A las 5 de la tarde Va a haber una obra de teatro gratuita Que tienes que conseguir tus entradas En www.tmo.cl Flor Violeta Lapispireta Es el nombre de esta obra Y también lo puedes vivir vía Zoom Es un ciclo familiar Así que si quieres ir en familia Pueden ir todos al teatro De manera gratuita Obteniendo tus entradas O disfrutarlo por la plataforma Zoom Son actividades que nos trae siempre Ovalle Cultura Muy entretenidas Y ahora que pueden utilizar su teatro aún mejor Son algunas de las imágenes Que les teníamos para el día de hoy Pero sé que muchos en estas fechas Ya comenzaban a prepararse Para la fiesta chica de Andacoyo Muchos feligreses Ya estaban contando los días Para el primer fin de semana de octubre Esta vez Al igual que el año pasado No se realizará De manera presencial Será virtual Pero se hace una invitación A que todos sean parte de esto A través de las redes sociales Y que por favor Un llamado Al igual que el año pasado No suba Porque no está permitido No habrá nada para disfrutar Allá arriba Porque Como les digo Se hará vía virtual La municipalidad de Andacoyo No está organizando ninguna fiesta Lo que nosotros estamos realizando Y en respeto a la fe Y a la cultura religiosa De nuestra comuna Es una jornada local Religiosa En la cual Se han organizado Una serie de actividades Acotadas A puertas cerradas Para efecto de que Se pueda mantener La continuidad De la realización El 2 y el 3 Pero como dijo El delegado presidencial Y como también lo ha dicho La parroquia El padre rector Adán Partizol Es el hecho de que No existe una programación Para una fiesta Pero esto es local Para mantener Ante los ciudadanos De la comuna de Andacoyo El respeto Hacia una cultura Ya de muchos años Que se viene celebrando Y también En respeto A las personas Que son feligreses De nuestra chinita Y que no son De la comuna de Andacoyo Se va a transmitir Por los distintos medios De comunicación Andacoyo TV Radio Montaña Que se van a informar También en las redes sociales De nuestra municipalidad Para que puedan Presenciarlos De manera remota Bueno efectivamente Tenemos que considerar Que la comunidad Debe tomar conciencia De que la pandemia No ha terminado Hay medidas sanitarias Que se deben Continuar respetando Son las medidas básicas El uso de mascarilla El distanciamiento físico Evitar estas aglomeraciones De personas Y obviamente El lavado y higienización De mano Ahí nuestra Seremia de Salud Continuará Las tareas Labores y estrategias Que se han desarrollado Durante todo este periodo De la pandemia Y que se enmarcan En el testeo En la búsqueda De casos activos Por supuesto también En difundir Las medidas preventivas Y también Nuestro equipo De fiscalización Verificar que esta se cumpla En todos Los tipos de instalaciones Y actividades Que se puedan desarrollar Como lo dijeron Las autoridades Recientemente Aquí hay una jornada Religiosa Que tiene un enfoque local Para la comunidad Andacoyo Y que por tanto El llamado Es que las personas Respeten esas medidas sanitarias En este contexto Obviamente a fin De evitar nuevos contagios La pandemia Nos ha limitado En varios aspectos También de alguna manera Religiosos Sin embargo No ha terminado la fe Todo lo contrario Queremos expresarla De varias formas Esta vez Lo vamos a hacer Igual aquí Pero de forma Distinta De forma más bien Online En el nombre De santuario Pido a todos Los devotos De la Virgen De Andacoyo Para que se unan Con nosotros Por medio De las redes sociales Sobre todo Y para que Ayudemos Nos ayudemos Mútualmente A Fortalecer Nuestra fe Sí, sabemos Que estas jornadas Religiosas Son importantes Para la comuna Andacoyo Y en ese sentido Nosotros hemos dispuesto Todos los servicios Tendientes a resguardar A la comunidad Andacoyo Se merece Que nosotros Estemos con ellos En estas fechas Tan importantes Entendiendo que Es una jornada Religiosa Acotada Que está En su gran medida No es cierto Orientada Desde el punto de vista De las plataformas digitales Y muy acotado Digamos A invitaciones Y también A participar De forma Digamos Delimitada Por parte De la autoridad Nosotros Que están Organizando La jornada Bueno El llamado Es claro Si usted No vive En Andacoyo No suba Ese fin de semana De octubre Porque lo podrá Disfrutar De igual manera De Vía online En remota A través De la radio A través De la televisión Y también De las redes sociales Se va a hacer Todo un conjunto Para poder Celebrar Pero desde sus casas Para seguir Cuidándonos Porque todavía No está Todo adecuado Para poder Hacer Lo que se Celebraba En Andacoyo En esta fiesta chica No están las condiciones Así que Es muy claro Este mensaje Queremos dejarlo Muy claro Al igual que El año pasado Lo que sí Puede disfrutar El día de hoy Es la gala De danza De la Academia De Música Pedro Aguirre Cerda Con toda la música Oriental Estos jóvenes Alumnos De la Academia Se prepararon Para presentar Esta gran gala Ustedes lo ven Fue grabado En el Teatro Municipal Con todos los protocolos De bioseguridad Y sin público Por supuesto Será transmitido A las 20 horas Por sus redes sociales Pero les tengo Les tengo el dato Hoy a las 22 horas En horario Prime Será estrenado Por nuestro canal Así que No se lo puede perder Ahí puede haber Los sables Las alas De Isis Y todo Todo lo que Demuestran Las destrezas Esta chica Parte del elenco De danza De la Academia De Música Pedro Aguirre Cerda Un imperdible Y mañana El debut del quinteto Elki Brass Que lo tuvimos También con nosotros En el Coffee Brown Así que Un fin de semana Cargado de Cultura Hoy gala de danza Y mañana Debut de Elki Brass Todo por nuestras pantallas En horario Prime Y con estas invitaciones Yo me despido Esperando que tenga Un muy buen fin de semana Que se cuide Que respete Las distancias La mascarilla Y el alcohol gel Pero vaya a disfrutar El aire primaveral Porque está llegando Con toda la primavera Así que usted cuídese Y disfrute Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias!